Seguimos acá en las vacaciones de invierno, esperando a los niños que vienen a la merienda, que comparten todo el año con nosotros, así que muy contentos. Candela, en este sentido también, ¿siguen trabajando con lo que son actividades? ¿Sabemos que la murga también está en funcionamiento? Sí, seguimos con las actividades de siempre. Bueno, ahora como están los niños de vacaciones, las actividades cesaron un poco, pero bueno, continuamos dándole el espacio a los niños. Van a tener una próxima participación, también en un evento importante, ¿no? Que tiene que ver con la capacitación, contanos un poquito. Sí, nosotros buscamos siempre poder capacitarnos, colaborar con otras organizaciones, y somos una de las organizaciones que participa en un encuentro nacional por la abolición de la violencia sexual de niños, niños y adolescentes, que se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires, así que estamos con mucho trabajo y apoyando a todas las organizaciones de todo el país que están participando para organizar estas jornadas. Bueno, seguramente buena forma de interiorizarse también, de cómo se trabaja en otros puntos del país, cómo estamos parados también respecto a las leyes que tenemos en la provincia. Sí, la verdad que sí, estamos haciendo, bueno, reuniones a través de internet, así que estamos poniendo todos los temas sobre la mesa, qué cosas nos falta como ciudad, como provincia, qué cosas también somos innovadores, así que nada, estamos participando todas las organizaciones del país y estamos muy contentas. Candela, también estuvieron participando en la Feria del Libro, bueno, ¿con qué resultados? Y la verdad que la Feria del Libro fue muy positivo, queremos agradecer a toda la comunidad que nos apoya, que nos colabora. Estuvimos con el buffet de Paicán, mucha gente se acercó, colaboró con donaciones, colaboró comprando, a los comercios también que nos colaboraron, a la roticería y panadería Franoi, que nos donó muchísimas cosas, la mayoría de las cosas, así que eso nos ayudó un montón, así que recaudamos bastante dinero para poder seguir haciendo las actividades, y más que nada lo recaudado es para la ampliación de la sede, para darle un espacio mejor a los niños. Un deseo de hace mucho, ¿no?, de esta organización, poder contar con un espacio un poquito más amplio y dar mayor comodidad sobre todo, no contemos que están en un espacio bastante chico. Sí, la verdad que sí, que necesitamos un espacio más grande, y bueno, con la ayuda de toda la comunidad, con las de mis compañeros que siempre están colaborando, trabajando día y noche para que podamos darle lo mejor a nuestros niños que vienen siempre, así que re contentos, la verdad que agradecemos mucho. Andela, para quien quiera colaborar con esta organización, dar una mano, ayudar o simplemente sacarse alguna duda, ¿cómo pueden hacer? Se pueden acercar acá a Pasteur 895, esquina Perito Moreno, comunicarse al teléfono 2966-424-626, tenemos la página de Facebook, ONG Paikán, y bueno, pueden acercarse, comunicarse a través de las redes sociales o por teléfono, que nosotros siempre estamos disponibles para la comunidad.